Este complejo se encuentra a 10 minutos en coche del centro de Sevilla y está bien comunicado con la autopista sureste 30, dispone de recepción 24 horas, zona de conexión wifi gratuita y apartamentos con aire acondicionado. Los apartamentos del Vega de Triana son funcionales y tienen un amplio salón con televisión, sofá cama, zona de comedor y zona de cocina moderna con nevera y microondas. El Vega de Triana cuenta con una amplia terraza común y un bar donde se sirven desayunos y fe todos los días. En las calles circundantes encontrará varios restaurantes de comida rápida. El complejo está situado en una zona tranquila, a unos 15 minutos a pie de la estación de metro de San Juan Bajo. El parque temático Isla Mágica se halla a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.